¿Qué tal monstruos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a los ya famosos por este canal Postpartidos de Samu Galicia. Hoy toca analizar y hablar un poquito del primer partido del Real Valladolid, que ha terminado con un empate a 1 frente a la Real Sociedad, con los goles de Michel y Roberto López, pero bueno, el partido ha dado mucho de sí y vamos a hablar de ello. Antes de empezar este vídeo, quiero empezar dando la bienvenida a todos, pero en especial a todos los calvos, que además les ha salido un gran ango aquí. ¿Habéis oído alguna vez eso de que Dios ahoga por una asfixia? Pues a mí me tiene ya... Venga, vamos ya al partido, vamos a dejarlo ya de bobadas y vamos a empezar obviamente por la alineación, sinceramente, esperada por parte de Sergio González, una alineación que a mí no me ha sorprendido. Quizá me ha sorprendido un poquito más la entrada de Bruno en el once inicial, pero porque luego ha salido posteriormente noticias que Javi Sánchez ha tenido unas molestias y que no ha podido comenzar. Hasta ahí lo inesperado, porque yo creo que la dupla entre Michel y Fede Sanemeter y en el centro del campo era algo que esperábamos todos. Y empezó el Real Valladolid un poco desconectado del partido, pero se fue metiendo e hizo una gran primera parte que tuvo la recompensa de gol de Michel después de una jugada espectacular de Sergio Guardiola, hay que decirlo así. Y luego pasó por lo que pasa siempre. El equipo se deshincha, se desconecta, se echa un poquito atrás, empieza teniendo un poquito de miedo. Llámalo X, llámalo miedo, yo ya no sé qué es. Quizá es volverse un poco conservador, pero al fin y al cabo lo que hace es que el rival resucite, que la Real Sociedad empiece a estar un poquito más a gusto y cuando tienes enfrente a toda una Real Sociedad, pues eso se acaba pagando. Y yo creo que el Real Valladolid pagó este empate más por demérito personal que por mérito de la Real. Con esto no quiero decir que la Real haya hecho un buen partido, porque ha habido muchos tramos, sobre todo finales del segundo tiempo, en los que ha sido dominador y ha buscado dar un poquito más en el partido. Pero yo creo que la clave del empate es la jugada en la que Roberto López pues saca la falta y Massif pues traba, hay que decirlo así. Y ojito porque no es la primera vez que Massif lo hace ya, la temporada pasada empezó a estar un poco criticado por estas actuaciones que acababan costando puntos, se sacrificó a Caro también cuando hizo algo parecido en el Wanda, pero parece que Massif da más de lo que te quita. En mi opinión yo creo que ya está empezando a restar más de lo que te da y que empieza a ser algo habitual que Jordi Massif cada X partidos le cueste puntos al Real Valladolid. Me ha gustado también bastante Fabián Orellana, creo que es un jugador que ya está más que adaptado a la Liga, que va a dar muchas alternativas a Sergio, que va a dar también muchas alegrías en el ataque. Y precisamente del ataque toca hablar también de Son Weissman, que tuvo sus primeros minutos en la Liga, tampoco tuvo de muchas opciones, pero bueno, ya hemos visto el debut de Son Weissman, hay que decirlo así de claro. Yo he visto a Son Weissman con la blanquivioleta y vosotros, vosotros también. Y en lo general, pues si os digo la verdad, no sé qué más contaros, porque es un partido que los seguidores de Valladolid llevamos viendo durante tres años. Durante tres años llevamos viendo la misma tónica de los partidos, un de la Valladolid que cuando tiene buenos minutos incomoda mucho al rival y realmente es protagonista, pero que cuando se desconecta lo acaba pagando caro. Así que nada, dejadme abajo vuestras opiniones, qué os ha parecido el partido, qué cambiaríais, qué es lo que más os ha llamado la atención, algún detalle o algo que no haya comentado yo. Y estad atentos porque mañana ya os estoy avisando que va a haber nuevo vídeo. Activa notificaciones y suscríbete si no quieres que vaya a tu casa y te corre la cuenta del Fortnite.